Señoras y señores, amigos bailadores, se están dando el lujo de escuchar la calidad y el sonido incomparables del parrandero. Señoras y señores, amigos bailadores, se están dando el lujo de escuchar la calidad y el sonido incomparables del parrandero. O si no, que lo diga la gente. Su fronto para barranda. El comarón, el comarón, el comarón. Su hito para barranda. Todas estas chatarras vecinas para que se quiten la idea de competir conmigo, porque yo no me presto para levantar picos caídos. Oye los caídos, bien caídos. El comarón, el comarón. Su hito para barranda. ¡Sí! 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 ¿Quién está de primero? ¡Pues carajo, el carrandero! Mi hijo está mi abuela, que me come la lenteja Entendete el cómelón, que tira, tira Patila con la voz, patila con comida Tómalo, 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 tómalo Mira todo el cómelón que te puede asistear Bueno, bueno mi gente, ya lo saben Este es el próximo 22, mi hijo está rata Ya lo saben, exclusivo es propio El cómelón, ya saben Exclusivo es el míster Patila con melón, esto dice Patila con melón, vacila con melón Sí, y cómete, cómelo Y cómete, cómelo Y cómelo, y cómelo Ya se viente, primicia del míster parranda O sea, exclusivo es propio El cómelón, exclusivo del míster parranda Para todos ustedes Voluntos 22, ya saben Voluntos 22 del míster Exclusivo es propio El cómelón, el cómelón El cómelón, el cómelón Cuarto, 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 cuarto El cómelón, viste Exclusivo Hasta los... Ya se viente, primicia del míster Exclusivo es propio El cómelón El cómelón, el cómelón El cómelón Cuarto, 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 cuarto Carrionda El cómelón En ti la bandida, en este cómelón, en ti la bandida, cuando llega a mi casa, se me come la liga, y cuando llego yo, se me come la ropa, y si yo te despido, se me come el tejido, y si no está mi abuela, se me come la lenteja, y si no está mi abuela, se me come la lenteja, y si, 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 La gente se esparranda a la jugada, ¿sabes? Que la hacen su propio estudio con tu psicología en flecha y todo, ¿sabes? Y este es el comedor exclusivo propio de mi desparranda, ¿sabes? Que la hacen su propio estudio con tu psicología en flecha y todo, ¿sabes? Que la hacen su propio estudio con tu psicología en flecha y todo, ¿sabes?